Hasta el artemiseño municipio de Alquizar llegó el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez. En la finca 154 de la UEB Granja Urbana perteneciente a la empresa agropecuaria de la localidad, recibió información sobre la siembra de 15 hectáreas de papa, de unas 600 que prevé plantar la provincia en la actual campaña de frío. En intercambio con productores, se interesó por la aplicación de las nuevas medidas aprobadas para el sector de la agricultura y las formas de pago a los obreros. A veces tenemos un enfoque empresarial, sobre todo ahora que estamos en un combate por tratar de que bajen los precios para la población, pero se pone el precio a partir del costo, pero el costo incluye una cantidad de gastos de burocracia, por decirlo de alguna manera, que no tiene sentido, entonces el enfoque no puede ser ese, el enfoque es como yo hago la empresa o la entidad más eficiente, con la fuerza de trabajo que lleva realmente, y que la mayoría sea directo, y hay bajo costo y entonces bajo precio. Más tarde, el mandatario cubano hizo estancia en la comunidad El Vejerano, en el propio municipio, y visitó la escuela primaria de la comunidad con una matrícula de 82 alumnos de preescolar asesorados, el consultorio del médico y la enfermera de la familia y la bodega mixta. Ustedes tienen que estar al tanto de todo lo que se hace, ustedes tienen que proponer, de acuerdo, aquí explicaron de que todo esto se planteó a hacer a partir de un diagnóstico que hubo en la comunidad. Sí, 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 es un diagnóstico. Díaz Canel insistió en hacer sostenible la atención a las comunidades para evitar se acumulen los problemas. A partir de lo que plantea la población, llevar a la Asamblea Municipal, lo que apruebe la Asamblea Municipal, compartirlo con la población y entonces poner a la población a participar en esas cosas, y crear los espacios para que la población también pueda criticar, pueda controlar, hay que buscar maneras de control popular, y que todos los que dirigimos rindamos cuenta de la población. Eso es uno de los elementos que hay que tener en cuenta. Y yo creo que con eso cerramos un ciclo de trabajo que amplía la democracia, amplía la participación popular, que es el concepto de poder popular que diseñó Fidel, que es el que tenemos que defender. Es un concepto amplio, realmente emancipador, y que defiende el socialismo, porque está defendiendo la mayor justicia social que podamos lograr. El presidente cubano, acompañado por los miembros del Buró Político, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central, y Gladys Martínez Verdecia, primera secretaria del partido aquí, así como otros dirigentes, recorrió el barrio El Vejerano e intercambió con vecinos que expresaron su agradecimiento por la ayuda recibida para reparar sus viviendas, mientras otros transmitieron su confianza en el Estado cubano, para de forma paulatina mejorar las condiciones de los inmuebles pendientes. Desde Artemisa, Josmara Martínez y José Luis Guía, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.